Hace un año, tres familias se dirigieron a experimentar una aventura única e inigualable. Los Funes, los Moreno y los Villos Lada viajaron al otro lado del mundo para vivir con tres tribus ancestrales que les enseñaron a ver la vida de manera diferente. Los desafíos, las emociones, los enojos y las risas afianzaron la relación entre ellos hasta lograr que las familias fueran aceptadas por las tribus. Se formó realmente un lazo. Pero la alegría se tiñó de tristeza por la inminente despedida y el miedo a no volver a verse nunca más. Es lo mejor que me pasó en la vida. No lo vas a ver nunca más, no lo vas a ver nada de ellos. Hoy, un año después, la vida los vuelve a encontrar. Por primera vez en sus vidas, los Kimba, los Hammer y los Mentawai viajarán a este lado del mundo para comprobar por sí mismos cómo es vivir en Occidente. Seguramente jamás se imaginaron salir de sus aldeas para encontrarse con una realidad absolutamente desconocida. Argentina no. Un intercambio cultural que sin dudas no dejará de lado el gran cariño que existe entre las familias y las tribus. ¡No, no, no! ¿No viste a dos señoras bajitas con collares? Así comienza Perdidos en la Ciudad el reencuentro. ¡No les habrá pasado nada, ¿no?